qué onda familia como están bueno es bien curioso las cosas que pasan uno puede estar muy enamorado y lo que vamos a ver ahora lo único que demuestra que sí que el señor candidato de arena en una persona que está muy enamorado y está bien pero de decir que él se pone a pensar que los salvadoreños quizá deberíamos de votar por él para tener la primera dama salvadoreña la primera dama salvadoreña pero mexicana es decir que se haya de otro país en méxico pero que sea la primera dama no lo sé como propuesta presidencial de un poco fuera de lugar así que veamos vamos a ver lo que es lo que dice el que no me acuerdo cómo se llama y yo pienso mucho en esto y digo de llegar a la presidencia tendríamos la primera primera dama mexicana en el país centroamericano el pulgarcito de américa llamada el salvador nunca antes visto histórico y pues nada o sea me tiene a mí muy contento y esa es la parte que a mí me da un poco de gracia claro tú puedes estar muy enamorado y todo lo que quieras pero que te ponga a pensar es que es que hasta me lo estoy imaginando porque él dice que eso se lo piensa muchas veces veamos yo pienso mucho en esto y digo llegar a la presidencia tendríamos la primera primera dama mexicana en el país centroamericano el pulgarcito de américa llamada el salvador no sé yo lo veo al tomar su cafecito y estar haciéndose las nubecitas y diciendo mi amor tú serás la primera dama mexicana no te puedo decir a los salvadoreños para que voten por mí para que tú seas la primera dama pero mexicana entonces son propuestas un poco extraña pues para no llamarlo de otra manera pues si es un poco extraño ahora bien hay un vídeo que se me pasó por y esto es de si usted quiere ver la entrevista completa la puede ver en el canal de natan bakis fíjate en lo que iban a hacer en este caso estos mercenarios de la política y cuando digo mercenarios claro está incluido walterengo está incluido romeo lemus y otros más que le tiraban hate a bukele pero de repente cuando nadie ven que está teniendo el poder se pasan para apoyarlo a él bueno ahora vean usted al mercenario rubén zamora qué es lo que hacía yo te podría decir que él hay que decir que milena mayorga creo que ha sido la embajadora mejor y que mejor ha representado y sigue representando al salvador en la diáspora salvadoreña de eeuu pero fíjense que no solamente ahí porque ya tiene muy buena imagen aquí en europa el ex embajador también zamora quien fue candidato presidencial del fml n también utilizó su influencia que tuvo hace mucho tiempo en washington para mal de salvador y no sólo eso bloquear el voto en el exterior él llegó a pedirle a eeuu que no nos digamos porque tenemos que tener el aval de eeuu para poder tener unos comicios dentro de su territorio hasta para bloquearles este derecho que tiene todo salvadoreño en el mundo de votar y que hoy por primera vez se va a hacer como es eso sea mientras supuestamente hacían hacían intentos de facilitar el voto habían diplomáticos queriendo bloquearlo pero eso fue reciente a reciente reciente que fuera a washington hacer su lobby ahora que se aprobó la nueva ley de voto en el extranjero este año hace un par de meses estuvieron por ahí diciéndole que no permita eso si imagínate yo así era de traidores les digo eran unos auténticos mercenarios y lo siguen siendo defienden un lado atacan a otros pero sólo imagínate ir a decir que no permita que los salvadoreños voten allá en eeuu por el gobierno que lo va a representar en su país de nacimiento eso no puede llamarse otra cosa más que traición ahora hay otro vídeo que también hay que ponerlo en la palestra y es un momento donde elisa rosales tiene un agarrón con la diputada del partido arena obviamente seguramente usted ya vio qué es lo que dice elisa rosales pero no dicen y no ponen la otra parte de rosy romero rosy romero también ha destrozado al gardón mulato aquí hay que destacar otra cosa al menos en todo esto a la a la diputada de arena aunque sean nuevas ideas los que tengan la presidencia le permiten hablar veamos a mí no me hablen que ustedes están combatiendo la corrupción si ustedes tienen una cloaca de corrupción impresionante tanto así que cuando comenzaron a develarse cuestiones de corrupción interna la decisión que tomaron fue apresar al que iba a hablar porque temían que le sacara todos los trapos al sol hablan que están desaforando a los ahí hablan de mason de él están hablando que cuando le iba a decir la corrupción mejor lo apresaron diputados y con una comisión creada por ustedes mismos decidiendo por ustedes mismos haciendo lo que el guión les les manda que haga y haciendo un simple show pero a la población ya no la engañan acusando al al diputado que van a desaforar por un delito que al final puede ser hasta excarcelable porque todos sabemos que el delito de falsedad ideológica tiene cárcel de tres a seis años que se puede volver hasta excarcelable así que no no nos hagan reír en esa acción que ustedes hablan de combatir la corrupción si se suman a la cor a la corrupción tanto que se les está descubriendo todo el nivel de corrupción que ustedes tienen ahí adentro con el tema del pasado yo se los he dicho en varias ocasiones sigan hablando ya llevan tres años legislativos cuatro en el ejecutivo y siguen hablando de los días de los 20 los 30 años del pasado que no se cansan de hablar de lo mismo que no se cansan de ser negligentes e incapaces y no cumplirle a la población porque el que se vive quejando de los problemas del pasado y no resuelve los problemas del presente que es su responsabilidad como funcionario es simplemente ser incapaz y no puede resolverlo la camisa le quedó grande resuelvan el problema a ustedes que están ahorita los que están en el gobierno son ustedes no somos nosotros hablen con experiencia de transparencia pero no tienen nada de eso ustedes ustedes lo que tienen es peor corrupción que los del pasado un nivel de corrupción impresionante y antes no se ocultó información hoy sí las instituciones tienen oculta la información por siete años cuál es el miedo quien dijo miedo pues cuando nada se debe nada se teme y si están actuando tan transparentemente y están invirtiendo cada centavo del pueblo en lo que corresponde porque les da miedo demostrar lo que tienen no se jacto que el pueblo no dio esa mayoría si se las dio creyéndoles en ese discurso falso de querer trabajar en favor de la población madre oiga ahí realmente esta mujer pulverizó a las diputadas de nuevas ideas y es que es verdad eso hay que decirlo tal vez no lo va a escuchar en otros canales pero siento que nadie hizo mal en mandar a que se ocultara siete años por reserva o sea siete años bajo reserva todos los gastos por eso cayó funes por andar ocultando los gastos de reserva cayó arena y cayeron todos los demás creo que debería ser más transparente y publicar y que todos tengan acceso a esa información y no estar esperando siete años creo que es entiendo que no no lo hagan al mes pero si por lo menos cada año cada año dice mira en esto se gastó lo el año pasado en este año pero siete años lo que es mucho pero bueno ahí les dejo a usted este programa imparcial le he colocado a usted todas las aristas ya que sea usted el que decida qué opinar o qué no opinar muchas gracias hasta pronto